Yo vi del tigre, yo no lo vi Le le le, le le la, yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi Ese tigre pintadito lo tenemos que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi Ese tigre está en tal agua y lo tenemos que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi Le le le, le le la, yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi Ese tigre está en tal agua y lo tenemos que sacar Yo vine el tigre, yo no lo vi Que ese tigre está encuadado y lo tenemos que matar Yo vine el tigre, yo no lo vi Le le le, le 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 Yo vine Yo vine Yo vine el tigre Yo vine el tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que sacar Yo vine el tigre, yo no lo vi Ese tigre está encuadado y lo tenemos que matar Yo vine el tigre, yo no lo vi Ese tigre está en la igua y lo tenemos que sacar Yo vine el tigre, yo no lo vi Le le le, le 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 Yo vine el tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi Que se pire tanto la igua y lo tenemos que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi Lele, lele, lele Yo vi del tigre Yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi Que se pire pintadito lo tenemos que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi Que se pire tanto la igua y lo tenemos que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi Lele, 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 yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi Yo vi del tigre, yo no lo vi Con su pinta menudita lo tenemos que sacar